Este es uno de los 170 proyectos de vivienda de interés prioritario que actualmente están siendo investigados por las autoridades. Esta mañana en el Consejo de la Ciudad se informó que la Fiscalía en poco menos de un mes pedirá una orden de captura contra uno de los conductores que ha adelantado por lo menos 14 proyectos de vivienda de interés prioritario falsos. Se trata del constructor Pedro Arenas, quien por primera vez habló sobre su situación para la televisión, exclusiva de Telemedellín. Que la gente sepa que yo nunca voy a desconocer una situación que se dio, que ellos sí me dieron el dinero, que nosotros sí los invertimos, que he intentado y estoy intentando hacer que esos bienes no pasen a manos del que no le corresponda. Un mes después su captura es efectiva. Especiales Telemedellín presenta las VIP o viviendas de interés prioritario. Dulce es sueño, a veces convertido en pesadilla. Este sábado 20 de julio a las 20 horas.